¡Suscríbete al canal! Este es lo más calvo Y con guantes Espera, ¿me compro un gorro entonces o no? Aunque sea ¡Me está empujando, hijo de puta! Aunque sea, vale, vale A ver, con la camiseta Yo tampoco Es diferente Cuando tienen que hacer algo lo hacen Pero bueno, tienen una actitud diferente A ver, dejo la placa aquí A ver, recuerdo lo que te digo Dejas la placa Teniendo en cuenta Que toda esta investigación va por el CNI Seguirás desde el CNI ¿Hendido? Correcto, lo he entendido todo ¿Me puedo ir? Bien Quedas oficialmente fuera de la policía Seguirás dentro del CNI Pero me tienes que seguir informando Y no será en esta comisaría Será fuera Cuando te vayas de la comisaría Ponte una puta máscara Haz algo Sal por la puerta trasera, coño Pues bueno Horacio Héroe Mucha suerte Que sigas teniendo muchos éxitos Y tranquilo Que vamos a estar en contacto Claro ¿Vale? Y ya está Bueno Coño, cambia Cambia de... A ver, no cambia de trabajo Simplemente lo deja Te vas a seguir viendo Claro Simplemente, pues bueno Los códigos 3 Y todo eso Pues lo haces tú Y ya está Y lo disfrutas Y te haces selfies Pero yo ahora Pues tengo otro cometido Es por el bien De la investigación, Horacio Pues bueno, vaya Venga Vale, perfecto Bien Eh... Os preguntaréis Por qué ayer Evo Me vio en una tienda de ropa Eh... Junto con Horacio Y con el superintendente Conway Pues bien La razón A veces Es la más sencilla Y es que Formo parte De un operativo En el cual Mi misión era Infiltrarme En esta mafia Y desmantelarla Formo parte Del CNI Y hasta hace Unos minutos Eh... Ya no lo recuerdo Muy bien Porque está empezando A hacer efecto Pero hasta hace unos minutos Yo era Inspector jefe Del Cuerpo Nacional De Policía Casi de un copo Todo este tiempo Vaya Nos infiltramos En esta mafia Junto con Horacio Recopilamos Información Sobre vosotros Identidades Por ejemplo Tú eres Armando Perdón Jefe del taller Manolo Manolo Tonet ¿Cómo? Dime, dime Nadando ¿Cómo? ¿Cómo sabe Esa información? Bueno Ese era Ese era mi trabajo Recopilar información Y bueno Creo que hicimos bien Nuestro trabajo Pero las cosas Han cambiado La verdad es que Durante el tiempo Que he estado aquí Me he sentido Mil veces mejor Que en la policía Me he sentido Mucho más valorado Más querido He estado más a gusto En general He estado mucho mejor Y si esto lo juntas Con que Actualmente Bueno Actualmente Y desde hace un tiempo Tengo muchos problemas Con el superintendente Conway Pues me ha hecho tomar Esta decisión Antes de esto Quiero añadir que Bueno Os quiero informar Actualmente Sobre el estado Del operativo Del CNI Por el cual Yo fui Traído aquí Y es que tienen Información de sobra Seamos honestos Tienen información de sobra Como para desmantelar Esta organización Mañana mismo Y Todo esto Es dirigido Por un cabecilla Llamado Jack Conway Que es Jefe del CNI Bueno Director O como lo quieras llamar Y Y también es el superintendente Al cual Yo Actualmente Quiero matar Luego otra cosa Os quería proponer Creo que Si nos metemos En un operativo así No nos vendría mal Alguna ayuda extra ¿A qué te refieres? Pues mira Esto que os voy a contar Es surrealista Pero Conocí a un chico Que es un auténtico Psicópata Que creo que nos puede Venir muy bien aquí Y más ahora Que nos vamos a meter En la boca del lobo Le puedo decir Que venga Y lo conocéis Este sitio A ver Yo no lo traigo En otro lugar Donde me digáis Va a ser mejor En otro lugar ¿Cuál es tu nombre? Tiene tu nombre Aunque estés Se llama Raúl Rubier Modo serio Raúl Decime Rey Tú me conociste De otra manera ¿Verdad? Sí, me acuerdo Vale Tú sabes Quién era yo Sí Pero dímelo Cabrón Y sos Freda Amigo ¿Cómo que es Fredo? ¿Quién es Fredo? Fred, Fred Era mi nombre Como agente ¿Tú eras el carcetín? Correcto ¡Hostia! ¡Palecía! ¡Palecía! ¡Con dos putas! ¡Es verdad! Que no te lo había contado Soy yo Hijo de puta Toda la puta vida Dándome por culo en el taller Que te tiré del coche en marcha Sí, sí Desde el primer día Y a mí viniendo al taller Cada dos por tres Hijo de tu puta madre Y así Sí, sí, sí Eso hay que hablarlo La verdad No pasa nada Bueno El caso No hay que abrir El cajón de mierda tampoco A ver Tú querías ser policía ¿Verdad Raúl? Llega amigo ¿Y si te ofrezco algo mejor? Mirá, te soy sincero guacho Yo estoy recaliente con la policía Loco ¿Cómo? ¿Estás recaliente? Ofrecime algo copado Que me prendo Loco Porque no sabés La cantidad de cosas Que me estuvieron pasando ¿A qué te refieres Con que está caliente? Que te gusta el combo Y te la pongas Yo me he perdido No, que lo quiero recagar a trompada ¿Por qué le quieres acercar a cada gente? No entiendo Mirá loco Yo todos estos días Fue así Me llamaron para hacer oposición en el CNP Después me dijeron Otro día seguimos No me llamaron nunca más ¿Sabes todos esos días loco? Me cagué de hambre Me secuestraban Me robaban Y cada vez que llamaba a la policía No venía ni mi vieja Loco auxiliar Entiendo O sea que estás enfadado Con el CNP Me dejaron en banda Loco Vale, pues eso O sea, tu actitud De ahora mismo Nos viene como picha al culo Perfecto Pero ¿Cómo va a ser esto? Muy sencillo Cuéntame Te explico Todos tus compañeros del circo Del sol que tienes montado Tienen Déjame pensar Ah, sí, no Están muertos Y tú también El final es muy sencillo Se abre el telón Aparece Conway Se cierra el telón Aparece el circo Se cierra el telón Se vuelve a abrir el telón Aparece todo el circo Ensangrentado ¿Cómo se llama la película? El ego El ego El ego La atrás It CNP No Perdona que me ponga aquí Jack Jack Is Back Sí, porque Para usted solo le basta Jack Conway Y Jack Conway Contra nosotros Nos lo pasamos por el forro Querido Dile a tu compi Que saque otro libro Y que entiende la puta metáfora La metáfora Que usted solo es el líder Y es Dios Y nos arranca la piel La tira Lo de siempre Y que ha matado a mujeres Niños Embarazos No, no, no A petos Solo le he dicho que Que esto no iba a acabar bien Y tiene razón No va a acabar bien Vamos a ver Es que no Lo ha dejado Pogo, pogo, pogo Pues nada Pues nada ¿Qué pensará usted De cómo Quiera hacerlo O si no quiere avisar Como usted quiera? Mira Lo que vamos a hacer es Dentro de una hora Vale Yo Volveré a aparecer aquí ¿Aquí? Sí Apareceré aquí Y simplemente Me encontrarás muerto Porque me pegaré un tiro Coño Sí Opertón Bravísimo ¿A que sí? Bravísimo Parece que el otro Del fondo Como que Sí Sí Ya Es como una foca En el circo ¿Sabes? Que aplauden Entonces La guerra va a ser esa ¿No? Vienes Te metes un tiro Y ya está Correcto Yo lo voy a ver Pues bueno Pues chicos ¡Hemos triunfado! ¡Hemos ganado! Hostia La gracia del trato La gracia del trato En serio La verdad Si es que da gusto Enfrentarse a alguien De nada Hombre Para eso estamos Pues nada Que vaya bien Venga Ya podéis piraros Ya Das vida negra Hombre Me llevo una decepción Sí Yo quería Que lo matásemos nosotros Que pandilla Menudo circo De anormales Y payasos Y retrasados mentales Procato Dime Nelo Llama a tus colegues ¿Cuántos quieres? Dos Que se preparen En cuanto les pasen la rabia Les muevo la frecuencia segura Que se equipen con armamento Vestimenta negra Si cambiáis de posición Avisar en todo momento Para que no hagas Hay movimiento de vehículo En el peaje Vale, vale Uno Entra, entra uno Uno dentro Vale, por detrás Por detrás Vienen por detrás Detrás, detrás ¿Por el mar? Sí, sí, por el mar Han venido por detrás La concha de tu hermana Yo soy muerto Vamos para el camacho ¿Qué camacho? Le quedo hostia Helicóptero Pero no da tiempo Han venido por detrás Lo sabía que iban a venir por detrás Lo sabía Lo sabía Lo sabía De puta madre Así me gusta Venga, con un par de cojones Para adelante, coño Espérate, espérate Que peto eso De puta madre Quedaba uno al fondo A la derecha Quedaba uno Ahí, ahí, el camión Es el coche El coche Cuidado que está detrás mío, eh La voy a reventar Yo voy a alguien Moverse ahí con un coche, eh Avanza, avanza por detrás Voy por el medio Avanzad, venga Todo el mundo Subo a la pasarela Necesito cobertura Un momento para tirarme un vendaje Si dispongo de cobertura Me lo tiro Si no, avanzo Salimos aquí fuera Salimos Yo vi un vehículo Salir por aquí detrás A lo mejor han huido, tío Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás ¿De dónde me han disparado? Para atrás, eh Voy a la pasarela Están disparando Están disparando A Diablo Ya está vivo Yo Vivo Yo, yo Vale, vale Están del otro lado Donde yo estoy Donde está ese coso rojo Con el azul Le veo los pies corriendo por abajo Estoy rodeadísimo Muertos, muertos Dos, dos, dos Quien Ven Ven Para atrás Uy, la cura No Ah, tío 30.000 tiros Y no, no Siempre me caliento Pero en realidad No sé si la verdad No sé Pégate, pégate Está de aquel lado No No Gracias. 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 Le metió al agua, le metió al agua. Yo estoy vivo y estoy arriba. Debajo tuya justo hay una. Estoy cambiando de posición. Pero me mando arriba. es. No. ¿Quién queda vivo? Yo. Estoy en la escalera de donde el Camacho. No. T- Uy, esta muerto madre... Hay uno que... 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 que esta moviendo un coche o algo ahí al fondo ¡Muera! Uy, esta moviendo un coche o algo ahí al fondo Me importa, es una puta mierda, cubridme Cuidao, 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 aquí uno hay de cara La enje de combate se encuentra detrás del pilar Os lo hago a ti dos No, 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 el helicóptero yo no lo batí eh Este es el puto Pilar, coño El pilar en segundo por la derecha Segundo derecha, vamos pa' ya, venga Venga Rejuntadnos... No, no, avanzamos, avanzamos con C Voy, voy, me estoy echando la venda, voy Usted para la izquierda Al cruceo Muerto, ahora quiero Venga, pero un par de cojones pa'lante, coño Espérate, espérate, que peto eso F de Chapoche, muy ron Ahí hay el camión ese, el coche